El presidente de diputados, don Freddy Mamani, confirmó que la próxima semana se abrirá la vacunación para tres sectores, choferes, gremiales y maestros. Quiero, mediante ustedes, llamar a la calma y también que puedan acudir a los centros de vacunación a la mayor cantidad de hermanas y hermanos bolivianos, que están establecidas entre las edades de 40 a 50 años. Se va a priorizar estos sectores, como sabemos muy bien, el tema de salud es nuestra prioridad. Y ahora el tema de educación, por ejemplo, para garantizar que nuestros estudiantes continúen, necesitamos inmunizar a las maestras y maestros quienes están trabajando de manera presencial y semipresencial. Y luego, de la misma manera, a los hermanos choferes, quienes trabajan permanentemente y todos los días, y a los hermanos gremiales también. Son prioridades por el momento y eso seguramente se va a lanzar mediante nuestro Ministerio de Salud, con todas las acciones que van a tomar ellos y las previsiones también para poder inmunizarlos.